Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Finalmente hace un millón de años que no hablo enfrente a la cámara para ustedes. Y llegó el momento de hablar sobre el futuro de este canal, que contrario a lo que muchos de ustedes pueden llegar a estar pensando, son buenas noticias. Hace un tiempo subí un video hablando sobre la realidad de los youtubers en la Argentina. Acá pueden ver un link a ese mismo video. Donde, bueno, muchos de ustedes me ofrecieron alternativas a ese problema. Y bueno, después de mucho tiempo, tuve una época medio oscura, donde no sabía qué hacer con este canal de YouTube, porque había trabajado mucho para monetizarlo, para que sea una fuente de ingreso, para que sea un trabajo. Y no lo pude, cuando me di cuenta que no lo iba a poder, que no iba a poder cobrar básicamente lo que estaba ganando, me puse mal. Y no, prácticamente dejé de hacer videos. Por un tiempo, los que más me siguen se deben haber dado cuenta. Pero, gracias a la gente de Virtual Exchange 22, este video no está patrocinado ni nada, por cierto, ellos te toman el cheque que te manda Google, y a cambio de una pequeña comisión, te lo pagan en pesos, al valor del dólar blue del día. Lo cual es excelente. Así que, gracias a eso, puedo continuar con esto, con mi canal de YouTube. Y les quería comentar un poquito lo que estuve craneando, como para que vean la estructura, cómo va a ser la historia de ahora en adelante. Mi idea es subir dos videos por semana, en un principio, donde vamos a tener un video que va a ser algo tocando, ya sea un cover, un tema original, algo así. Y otro video donde vamos a hacer, puede llegar a ser, por ejemplo, riff de la semana, leak de la semana, algo así, donde vamos a tener una demostración, una explicación de algo para ustedes, para que aprendan, para que lo puedan sacar. Y si en algún momento pinta hacer alguna otra cosa extra, obviamente va a estar. Y el tema de los vivos, de los streaming en vivo, va a estar muy, muy, muy picante este año. Pero, más que nada, a la mañana va a ser el momento de los streaming, por una cuestión de tiempos y organización. A la mañana es donde estoy pudiendo trabajar en las pistas, en los temas. Entonces, los streaming van a ser principalmente a la mañana. Capaz un fin de semana, así como el fin de pasado, que hice streaming casi todo el día. Eso también va a suceder. Ahora, la movidita de los miembros del canal, como que cambió un poco el concepto de los miembros del canal. La parte de miembros, ahora solamente tiene un tier, digamos, una categoría, que solamente sale 100 pesos, o sea, lo que sale es un sachet de leche, 100 pesitos, se suscriben, y es una cosa más como comunitaria. Ustedes van a tener una insignia de miembro, van a tener acceso a emojis, que pueden usar en los chats, en los chats, en el streaming también. También tienen acceso a un sector de chat exclusivo, en los streaming, y tienen acceso a una parte del servidor de Discord exclusiva, un canal que es solo para miembros. La onda de esto es generar una comunidad copada entre todos los miembros del canal. La parte de miembros del canal va a servir para eso, exclusivamente para eso. Ahora, todo lo que sea, tablaturas, temas en alta calidad, toda esa movida de beneficios, clases, eso va a estar todo en el Patreon. ¿Sí? YouTube, miembro de YouTube, va a ser para movida comunitaria, Patreon va a ser para descargar contenido. Todos mis cursos están en Patreon, hay una categoría que te da acceso a los cursos, o sea, va más por ese lado. Patreon es para cosas, para obtener contenido, miembros de YouTube es para comunidad. ¿Sí? Igualmente, los de Patreon y los de YouTube comparten ese mismo canal de Discord exclusivo para ambos. Eso es todo. Voy a hacer, siempre que esté laburando en algo, voy a hacer streaming, para que ustedes se puedan sumar, puedan ver, puedan pasar a saludar, lo que quieran. Y nada, eso. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron de siempre, y los que se van sumando ahora también. es gracias a ustedes, a que ven mis videos, que se comen las publicidades, que yo puedo vivir de esto, entre comillas. así que bueno, sigamos metiéndole, sigamos para adelante, que venimos bien, el canal está creciendo, estamos llegando a los 6.000 suscriptores ya, que es poquito, pero también es un montón. Depende cómo lo veamos. Así que bueno, de nuevo, gracias, buena onda para todos, y vamos, nos vemos en el próximo video. Les dejo ahí un par de links, en la pantalla final, por si quieren checar alguna movidita, y nos vemos en la próxima. Chao.